Estoy cansado de buscar Algún lugar encontraré Estoy mal herido Estuve sin saber qué hacer En algún lugar Te espero Estoy cansado de esperar Pero igual, igual no tengo a dónde ir Ayer la tormenta Casi me rompe el corazón Pero igual Te quiero En algún lugar El tiempo y la distancia ya no existen para mí Lo dejo y todo, aunque todo lo recuerdo muy bien Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver Un ángel me vino a buscar Igual, igual no lo quiero seguir Me dice la gente Que dejé que dejé que dejé de pensar así Pero igual Te espero Te espero En algún lugar Te espero Perdí, perdí, perdí noción del tiempo y el lugar No sé No sé ni dónde tengo la nariz Y será que las cosas No vuelven No vuelven al mismo lugar No vuelven al mismo lugar Pero igual Te espero En algún lugar Te espero Te espero Algún lugar Algún lugar Algún lugar Encontraré Pero igual 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 No tengo a dónde ir Bueno Bueno chicas Es una lástima no poder estar ahí con ustedes Compartiendo esta etapa definitoria del torneo Pero bueno Se dio así Y esperamos que Que lo puedan hacer con mucho huevo Sacrificio Agarra Actitud y ganas Y sabemos que va a ser así Porque tienen a Pancho ahí apoyándolas Y mismo ustedes son Ya están bastante más maduras que al principio Y están dejando todo Se ve en el grupo Cómo hablan Cómo se automotiva cada una entre ustedes Y eso está bueno Les mando la mayor de las fuerzas para el viernes Y con mucho huevo para jugar el domingo Un abrazo Vamos Bueno chicas Mucha fuerza para el viernes Como siempre digo Estén unidas Ayúdense Háblense Acompáñense Y desde acá Estamos haciendo el aguante Estamos viendo siempre con Tele Con Au Con Nacho Los partidos de la tele Así que mucha fuerza Y alienten de allá ustedes también Beso grande Bueno chicas Les deseo Lo mejor de los éxitos Para el viernes Y espero Que el domingo Puedan volver a jugar Por la Copa de Oro Las quiero mucho En algún lugar ¡Gracias!